Galardón ¡Bienvenido a los hermanos! ¡Aleluya! ¡Bienvenido a los hermanos! 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 ¿Dónde está mi Señor? Y rey Tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor? ¿Cuánto dice el Señor? ¡Aleluya! ¿Cuánto dice el Señor? ¿Cuánto dice el Señor? ¿Quieres creer un galardo más allá? ¿Cuánto dice el Señor? ¿Cuánto dice el Señor? Gloria, ¿Dónde está mi Señor? ¿Alguien dice gloria a Dios? Gracias Jesús Gracias Señor Aleluya Aleluya